Mamá, yo ya sé, tus métodos para pegar Y esta vez el mundo se va a enterar Mami, 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 mami Enojada me da miedo Mami, 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 mami Enojada me da miedo Chancla se enchojo la llave el teléfono Cualquiera de esos me pone bastante quieto Empezaré por la primera pieza Y esa es la chancla Chancla, 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 chancla La chancla voladora Chancla, 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 chancla La chancla voladora Muy buena puntería que tiene mi mamá Que desde donde sea a mí me puede pegar La chancla es su arma mortal Cuando me porto mal Chancla, 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 la chancla voladora Chancla, 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 voladora El cincho y también la guía del teléfono Ambas se parecen pero a la vez no El cincho es antiguo y la guía moderna Hasta de Iphones Mami, 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 mami Enojada me da miedo Oh, mami, mami, mami ¡Cállate que no ves que estoy viendo la novela! ¡Vivo, gran bulla loca que tenés! ¡Dios! ¡Guarde! ¡Cállate! ¿Qué pasó? Y este pastel todo derretido aquí en la mesa Se me olvidó metelo en la red ¡Fío, guarde! ¡Nos vemos! ¡Ven ahí para acá! ¡No, no, espere! ¡Con el sitio no, con el sitio no! ¿Para qué aprendas? ¡No, no! ¡Ay! ¡Dejarla! ¡Ay! ¡Sí! ¿Y por qué mi día te portas bien? ¡Nos vemos en LIKE!